¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? ¿Cómo estamos con nuestra lengüita? Nos ha costado dominar nuestra lengüita, que cuando vamos a criticar no hay que edificar. Cuando vamos con lo negativo no, lo positivo, eso es. ¿La mentira? No, la verdad. Así que cuesta, pero si nos vamos practicando vamos a ver que vamos a poder dominar esta sin lengua para que hable positivo, hable en el amor y en la verdad. Y bueno, y veamos hoy día qué es el ejercicio que nos toma. Los nuevos están contentos por ahí, gracias Señor. Me han dicho que no se habían imaginado estos ejercicios y van a hacerlo. Así que gracias Señor. Y el Espíritu Santo nos ilumina para ver qué es lo que nos va a motivar hoy día. Y en primera, tercera licencia 5.16, muy simplecito. Estar siempre alegres. Palabra de Dios. Y en otra parte dice, estar siempre alegres. Se los repito, estén siempre alegres en el Señor. Eso es, hermanito, que tenemos que estar. Es la alegría esperanzadora, la alegría en el Señor. Y Él dice, estar siempre alegres, dice la palabra. Estar siempre alegres, siempre. No cuando estamos contentos, no cuando nos va bien, no cuando estamos felices y no tenemos problemas. Sino hay que estar alegres en el problema, en la dificultad. Ahí, hermanito, es demostrar que estamos alegres porque sabemos que va a vencer, que Cristo va a sacar esto adelante porque Él venció la muerte. Esa es nuestra alegría esperanzadora. Bueno, y vamos a ver cuál es el ejercicio que nos corresponde. Dice, ejercicios faciales. Ejercicios faciales. ¿Y cuál es? Sonríe, sonríe, sonríe siempre. Que tu carita, hermanito querido, demuestre el amor, la alegría que tiene ser Señor adentro. Si andas con una cara amarga, ¿quién se va a querer acercar a ti? A pesar de los sufrimientos, tu carita está ahí porque le dice, Señor, dame tu rostro. Y a lo mejor la amargura de la vida, de lo que nos ha tocado pasar, nos ha puesto esa careta que tenemos que tener. Y el Señor quiere que te saque esa careta. Quiere que tu rostro sea la expresión del amor de Él que llevas adentro. Esa es cosa que la gente, que ni siquiera hables, sino que solo al mirarlo con esa sonrisa, con esos ojitos llenos de amor, la persona pueda sentirse bien, aliviada. Así que, hermanito, pidámosle al Señor hoy día que nos ayude a sonreír, que me cambie esta carita asquea, que me cambie este rostro funcido, seño que tengo, que a lo mejor las amarguras de la vida me han llevado. Pero ahora, con la alegría de la esperanza de Él, del triunfo, me va a cambiar mi rostro. Si lo puedo hacer, empecemos a sonreír, ¿ya? Hagamos el ejercicio de sonreír siempre y vamos a ver que de repente va a ser algo natural. Así que, que tu sonrisa del amor del Señor ilumine a todos los que hoy día nos rodean. Me seguiste, Señor, me seguiste. Me seguiste, eras más fuerte que yo, y me venciste. Por tu palabra se ríen de mí, soy objeto de burla por ti. Pues tengo que gritar así. Pues tengo que gritar así. Yo me dije, en su nombre no hablaré, de mi mente su recuerdo borraré, pero siempre día y noche gritaré. Por tu palabra se ríen de mí, soy objeto de burla por ti. Me sedujiste, Señor, me sedujiste, me sedujiste. Porque eras más fuerte que yo, y me venciste. Me sedujiste, Señor, me sedujiste, Señor, me sedujiste. Me sedujiste, me sedujiste, eras más fuerte que yo, y me venciste. Me sedujiste, Señor, me sedujiste. Me sedujiste, Señor, me sedujiste, Señor. Me sedujiste, Señor, me sedujiste, me sedujiste, era más fuerte que yo, y me venciste. Me sedujiste, Señor, me sedujiste, Señor, me sedujiste. Me sedujiste, Señor, me sedujiste, Señor, me sedujiste, Señor, me sedujiste. Me sedujiste, Señor, me sedujiste, Señor, me sedujiste, Señor, me sedujiste.